Mi rutina de noche en días de instituto empieza cuando regreso a casa después de clase. Hoy llegué un poquito más tarde porque la última clase que tuve fue tecnología y por algún motivo la profesora siempre se las arregla para que salgamos lo más tarde posible. Hoy estoy súper cansada porque en deporte nos hicieron correr dos kilómetros. Yo pensaba que la clase no se iba a acabar nunca, pero bueno, ya se acabó y estoy en casita y lo primero que hago es lavarme muy bien las manos. Ah, y antes de que se me olvide, por favor, recuerda suscribirte, me harías súper feliz y así no vas a perderte ninguno de mis vídeos. Termino de lavarme las manos, me las seco muy bien y me voy a mi habitación. Hoy tengo clase de gimnasia rítmica, así que tengo que darme un poquito de prisa. A la instructora de gimnasia no le gusta nada cuando llegas tarde. Una vez llegué tarde y me hizo saltar durante casi toda la clase. Es muy estricta, pero me gusta porque aprendo muchísimo. Dejo la mochila y me voy a la cocina a ayudar a preparar la comida, porque mi madre también acaba de llegar a casa. Así que preparamos la comida entre las dos. Cuando llego a casa siempre le cuento a mi madre todas las cosas que hicimos en el Insti y ella me cuenta todo lo que hizo durante la mañana. ¡Échame! ¡Qué aposca! Hoy tenemos carne con pasta. A mi madre le quedó riquísima. La cocina con nata y no sé qué otros ingredientes, pero está buenísima. Aunque tengo algo de prisa, siempre encuentro tiempo para hablar con mi madre. Me gusta contarle mis cosas y que me cuente las suyas. A estas horas mi hermanita Erika todavía no ha llegado a casa. Ella está en el cole y aunque solo tiene 4 años, ya tiene totalmente claro que el cole no le gusta para nada. Cuando terminamos de comer, recojo los platos, los pongo a lavar y me voy a mi habitación a vestirme para gimnasia. Casi siempre compruebo cómo está mi mascota, Luna, que es un erizo súper divertido. A estas horas está dormida y no quiero molestarla, pero por la noche puedo escucharla como corre por toda la jaula. Bueno, ya estoy vestida para gimnasia. Ahora toca irme al baño y peinarme. Antes de mis clases de baile y de gimnasia, siempre me hacía un moño, pero desde que tengo el pelo más corto, simplemente me hago una coleta. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a tener el pelo largo. He decidido que no me lo voy a volver a cortar tan cortito. El día que me lo corté, estaba muy contenta, pero ahora creo que me gustaría volver el tiempo atrás y dejarlo como estaba. Vale, operación peinado completada. Me voy otra vez a la habitación y compruebo que tengo todas las cosas que necesito en mi mochila de gimnasia. El aro lo dejo en la academia, pero en mi mochila tengo que llevar todo lo demás. Que si la pelota, las mazas, las cintas, rodilleras, pesas y mi botella de agua. Como dije antes, a la instructora no le gusta que llegues tarde. Pero creo que le gusta aún menos que te olvides tus cosas. Aquí en Rusia todavía está haciendo frío. Tengo muchísimas ganas de que venga el verano. Ya sabéis, ir a la playa, a la piscina, no tener clases y todas esas cosas geniales que tienen las vacaciones de verano. Pues nada, ya estamos listos. Así que me voy a gimnasia. Y casi cuatro horas más tarde, regreso a casa. Podéis saber si voy a gimnasia o regreso por lo despeinada que estoy a la vuelta. Estoy muy cansada. Incluso más que después de los dos kilómetros que nos hizo correr esta mañana la profesora de deporte. Hoy estuve practicando aro y pelota. Y no me fue tan mal. Me voy a mi habitación, dejo la mochila y me voy directo al baño a lavarme las manos. Hoy vino un fotógrafo a gimnasia a hacernos fotos. En cuanto las tenga os las enseñaré. Me imagino que debo tener una cara de concentración súper graciosa. Cuando regreso a casa siempre tengo muchísima hambre. Así que me riendo junto con mi hermanita Erika. Esto es un millón de mi gimnasia. Me encanta estar con ella porque siempre se pone a contarme todas sus cosas. Y como está creciendo, cada vez cuenta más cosas. Dejo los platos en el fregadero y me voy a limpiar la casita de mi erizo, Luna. Es increíble ver todo el tiempo que se la pasa dormida. La semana pasada le compré un nuevo paquete de gusanitos y se puso súper contenta. Muchos me piden que haga vídeos con ella. Pero realmente casi siempre está despierta cuando yo duermo. Así que es un poco complicado. Pues ahora me tengo que ir a la ducha. Así que cojo la ropa para cambiarme y me voy al baño. Yo no sé a ti, pero a mí me encanta ducharme con el agua bien caliente. Cuando termino de ducharme, me desenredo bien el pelo y me lo seco. La verdad es que, aunque he hecho un poco de menos tener el pelo largo, me encanta lo rápido que puedo peinarlo y secarlo ahora que está más corto. A veces me preguntan cómo hago para tener siempre el pelo liso. Pero la verdad es que no hago absolutamente nada. Simplemente lo peino normalmente y lo seco usando el secador. A veces por la mañana, antes de ir al insti, me plancho el pelo. Mi pelo realmente no es liso, es más bien ondulado. Así que, si no me lo peino bien o no me lo seco muy bien con el secador, voy a tener un desastre que va a ser casi imposible peinarlo. Bueno, pues esto ya está. Ahora viene el momento del día que menos me gusta. Irme a hacer los deberes. Hoy tengo suerte porque no me han puesto demasiados. Solo tengo que hacer un poco de matemáticas y aprenderme un par de lecciones de inglés y de ruso. Y lo mejor de todo es que mañana no tengo ningún examen. Bueno, o a lo mejor sí y no me he enterado. Pero bueno, estoy casi segura de que mañana no hay ninguno. Porque si no, mis amigas me hubieran mandado un montón de mensajes preguntándome cosas del examen. De verdad, qué poquito me gustan las matemáticas. Con lo fácil que sería usar una calculadora. Hoy terminan los deberes más o menos temprano. Así que me voy a la cocina a ayudar a preparar la cena. Hoy vamos a cenar quesadillas. A mí me encantan. Mi receta es súper fácil. Una tortita de trigo, salsa de tomate, unas rebanadas de queso, jamón. Las ponemos en la sartén y ya están listas. No sé por qué, pero me encanta comerlas con guacamole por encima. Ya sabéis, aguacate, pimienta, sal y limón. Y como casi siempre mientras cenamos, miramos alguna serie en la tele. Hoy estamos viendo una serie en Netflix que nos gusta muchísimo a todos. Cuando termino de cenar, me vengo al baño a cepillarme los dientes. Estos días también tengo que curarme el agujero del nuevo pendiente. Todavía me da risa de qué manera convencí a mi padre pidiéndoselo en ruso. Si aún no viste ese vídeo, tienes que ir a verlo. Ahora me voy a la habitación y compruebo que tengo preparadas todas las cosas para mañana. Y me meto en la cama con el móvil. Me gusta mucho ponerme a leer los comentarios de mis vídeos y hablar con mis amigas. Y aunque nos hemos visto durante casi todo el día, podemos estar hablando hasta tardísimo. Y esta ha sido mi rutina de noche en días de Insti. Espero que te haya gustado. Y por favor, no olvides suscribirte y darme tu like. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!